En resumen, transcurrido casi un año desde el inicio de los reclamos, ha habido escasos avances en la reforma judicial, la policía no sufre carencias que dificultan la formación de la evidencia judicial, las autoridades locales no parecen tener otra respuesta que la instalación de costosas cámaras. Salvo la prometida reforma judicial estajada en la legislatura, el resto de las reformas se circunscriben al ámbito de la policía. Se encuentra un estado de parálisis del ordenamiento urbano de distintos barrios de nuestra ciudad, lo que ocasiona que quienes viven ahí siguen teniendo un difícil acceso a los servicios, incluidos la presencia policial o emergencias médicas, así como el transporte público. Estos barrios se encuentran estigmatizados como fuente de delito, siendo que son quienes más sufren la violencia criminal, además de encontrarse segregados de la ciudad. En otro extremo se multiplican las noticias de asentamientos en espacios públicos o de propiedad estatal, sin que el gobierno atine a controlar o limitar estas ocupaciones. Estos asentamientos terminan como consecuencia de las dificultades para su acceso, sirviendo de refugio para actividades ilegales, así como generar un peligro sanitario, debido a las dificultades en establecer servicios de cloaca, agua corriente y recolección de residuos. La fuerza policial por ahora no ha mejorado en apariencia su equipamiento, desde que no recibimos ninguna comunicación en ese sentido, como nos había prometido el secretario de Seguridad de Iber, por lo que decimos que se encuentra aún con serias carencias, si bien el mismo secretario creó que la policía tenía combustibles, balas y otros elementos, por lo que se encontraba en mejor situación que en el pasado. No obstante, si ocurrió un delito grave, estaríamos en la misma dificultad de aportar elementos probatorios decisivos como ya ocurrieron hechos anteriores. En otro orden, la dificultad del gobierno provincial para mejorar el aval salarial, unido a la imposibilidad, como ya dijimos, de formalizar reclamos sindicales, hace que los integrantes de esta fuerza estén constantemente prestando servicios adicionales de vigilancia a fin de mejorar sus ingresos, lo que disminuye su hora de descanso y conspira contra la prestación eficaz del servicio. El gobierno provincial manifiesta la imposibilidad de aumentar los salarios de la fuerza sin tener que hacerlo con el resto de los empleados públicos, lo que afectaría el presupuesto general. Un año de promesas, pero de escasos cambios. La impunidad hace que la delincuencia no se detenga y la violencia sea un arma que no se puede combatir con violencia. Se tiene que combatir con justicia. Lo que pedimos es eso. Pedimos que el gobierno provincial, que tiene una reforma propuesta ya desde hace 5 o 6 años, la aplique de una bendita vez. No puede ser que el departamento solamente tenga un juzgado penal, un circuito penal, y no se pueda habilitar el siguiente circuito penal cuando ya existen concursados los cargos para jueces y fiscales. No podemos pensar que si no existe una policía científica se puedan recabar pruebas que hagan conocer quiénes son los verdaderos responsables de un delito. Porque si no conocemos y no se recaban esas pruebas, seguramente no se va a poder impartir justicia. Es el punto inicial. Lamentablemente, al carecer de estos elementos, el juez lo que hace es decir, la policía no actúa correctamente. Yo no tengo pruebas y por eso no puedo juzgar a nadie. Pero no sé si el juez denuncia la inoperancia de la policía, generando sumarios para que los responsables de actuar incorrectamente y que por ese acto incorrecto queden libres delincuentes y queden víctimas sin justicia, no sé si esos sumarios los ha impulsado alguna vez. Porque si no los ha impulsado, es culpa de él. Y si los ha impulsado, queremos saber quiénes han sido responsables y administrativamente penados por esa falta de cumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. No nos pueden seguir corriendo con excusas. Esta es la provincia más rica del país. La zona más rica del país. Que alguien me diga cuánta plata hace falta para una policía científica. Yo creo que ni las autoridades locales, concejales o intendentes saben cuánto hace falta en recursos humanos, en recursos materiales, para que exista una policía científica que pueda actuar. Yo creo que no lo saben porque no están trabajando seriamente. Porque si no, nos podrían decir, miren, hace falta tanto personal capacitado, hace falta estos elementos materiales. Pero no nos dicen nada. Nos corren con la excusa de que no hay plata. No hay plata en esta provincia que es riquísima. Entonces, ¿qué les queda para el resto de las provincias del país que no tienen un mango? Esto se tiene que terminar porque aquí la corrupción, el delito, va cómplice, es cómplice de la justicia. Nosotros estamos desamparados totalmente y ellos tienen un amparo. Ellos están amparados. Los que estamos desamparados somos nosotros. Entonces, esta corrupción se tiene que terminar. Y como todos unidos, todos juntos, si esto no resulta aquí, bueno, cortaremos la ruta. Cortaremos la ruta. Seremos 10, seremos 20, no importa, pero nos van a escuchar. Y en la provincia esto va a llegar. Les puedo asegurar que si no, el gobernador nos enteró que aquí cada vez crece más la inseguridad, que viene gente de afuera. Porque a mí no me van a decir que no saben que viene gente de afuera, que es el nieto, que es el sobrino. Mentira. Mentira. Si dicen eso, son cómplices. Los que dicen eso son cómplices del delito. Nosotros cada vez tenemos más delito. Violaciones de domicilio. Entramos a nuestra casa y no sabemos con qué nos vamos a encontrar. muerte, violaciones. ¿Qué es esto gente? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a escuchar mentiras? Digamos basta, somos 10, agarrémonos de la mano y protestemos y gritemos. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién? Si nosotros somos la gente que pagamos los impuestos y que tenemos derecho. Estamos desamparados. Unámonos todos. Estamos desamparados. Estamos desamparados. Que no digan que tienen un proyecto para 10, 20 años. Perfecto si tienen un proyecto. Pero ahora, inmediatamente, ¿qué hay para nosotros? ¿Quién? ¿Quién nos puede proteger a nosotros? Nadie. Entonces, protejámonos nosotros mismos. Unámonos todos. Unámonos gente. Eso es lo que yo le propongo. Todos unidos. Y así vamos a calmar un poquito esta impunidad que nos tiene muy preocupados. Porque no se puede hacer nada. Estamos perdiendo nuestra dignidad. Estamos perdiendo nuestros valores. Ya no somos dueños ni de nuestra propia casa. Entonces, ¿dónde llegamos? En Barrio San José hubo una violación de unos chicos, no sé si de una chica. No sé si ustedes se enteraron ahora hace poquito. Entonces, ya no podemos caminar ni por la calle. No, terminemos con esto. Y que no nos vengan con la historia que no viene gente de afuera. No necesitamos un censo. No necesitamos un censo para saber que hay gente de afuera. Vamos a ponerle un poquito de número a las cosas porque ya las palabras fueron dichas por todos nuestros compañeros autoconvocados. La estadística y los informes que a diario vemos es que hay entre 3 y 4 delitos en Villa Constitución diario. Si lo sumamos en el mes son aproximadamente 100. Si lo hacemos por el año son aproximadamente 1.200 delitos. Quiere decir que cada habitante de Villa Constitución puede ser una de esas 1.200 víctimas que podemos hacer algo para que eso se evite. Simplemente, simplemente nosotros necesitamos darle valor agregado a todos los petitorios. Ya hemos hecho reuniones, ya parece como que las palabras fueron todas dichas. Necesitamos más gente que se sume a nuestros petitorios y así seguir un poco con esta iniciativa que todo el mundo parece que está viviendo en los barrios. Todo el mundo parece que está sufriendo la inseguridad, pero después a la hora de ser presencia no están. Por favor, les pedimos que sigan a este grupo, que se sumen, que nosotros no queremos nada en beneficio propio. Simplemente queremos que la sociedad viva segura y de que lo que no han hecho nada, que de una vez por todas se despierten, que vean la realidad. ¿Por qué? Porque acá no podemos quedarnos con que la policía no levanta las pruebas en la escena del crimen y el juez no puede seguir avanzando en la causa. ¿Dónde se cree que va a ir el juez si no está con las pruebas en sus manos, no puede seguir avanzando? Entonces nos está diciendo directamente que esos crímenes van a quedar impunes. Y siempre que nosotros lo permitamos van a seguir siendo impunes, porque si hoy vuelve a pasar algo le van a decir exactamente lo mismo y todas estas reuniones que hemos hecho no van a servir de nada. Simplemente concientizarnos que si necesitamos hacer una transformación empieza por casa y empieza por la colaboración, por la presencia del vecino. No la hagamos en el barrio ni hablando por los bajos. Acá es donde tenemos que estar. Gracias.